Hola, mi nombre es Luis Miguel Contiño, soy el cofundador de MyCoffeeBox.com. ¿Qué es MyCoffeeBox.com? Es una muy buena pregunta. Somos una membresía online para amantes del café, con el cual puedes probar los mejores cafés orgánicos de Chiapas en la comodidad de tu casa. Te vienes a nuestra página web, te suscribes mensual, quincenal, cada seis semanas y en cada uno de esos envíos te vamos a poner los mejores cafés de Chiapas, todos orgánicos de comercio justo y de pequeños productores chiapanecos. Nacimos en una Startup Weekend. Yo no sabía ni qué era Startup hace como cuatro meses y de repente llego a una Startup Weekend por chismoso la verdad porque me dijeron, oye, en 54 horas vas a tener una empresa, ¿no? Y yo dije, ay, ¿cómo crees? O sea, hay gente que ha oído que se tarda seis meses haciendo un plan de negocios nada más, ¿cómo van a ser una empresa en 54 horas? Entonces, llego a la Startup Weekend y empiezo a ver toda la gente y dicen, empiezan a dar las instrucciones y dicen, piensen en un problema local, pero denle una solución global. Y dije, ah, estaba tomando mi cafecito en ese momento y fue como de inspirador. Todo se unió, mi esposa trabajaba mucho con pequeños productores orgánicos de café y pues sabíamos más o menos cómo estaba su situación, de que tenían muchísima capacitación, sabían hacer mejores tostados, la calidad era excelente de su café, en concursos los reconocían mejores que otros países, pero no podían vender. ¿Y qué pasa? Todo porque se han acostumbrado a vender el café de Chiapas en verde, la verdad. Todo como un commodity, como una materia prima nada más que se lo lleva un extranjero y lo tuesta ya y lo vende dos, tres veces más caro. Lo que nosotros estamos haciendo es apoyar a todos estos pequeños productores a través de sus cooperativas a vender su café con una marca que ya tienen. Y de esta forma, a todos aquellos amantes del café que existen en el mundo puedan entrar a la página web porque no hay fronteras y listo, ordenar desde ahí y se lo enviamos a Estados Unidos, a Francia, Argentina, donde esté, o simplemente aquí en el país, en México. Pues cuando estábamos en el Startup Weekend me dijeron, aquí es un lugar donde tú vas a poder encontrar un programador, un diseñador, un mercadólogo, alguien de negocios. Entonces mi idea fue de, pues pongamos una página web, yo no sé nada de tecnología, pero si acá hay gente que está dispuesta a ayudar a la idea, vamos a hacerlo. Nos unimos con gente ahí en el Startup Weekend durante las 54 horas, trabajamos en eso, dijimos, lo vamos a poner en internet y la mejor forma va a ser como una suscripción en revista. Y dijimos, está padre, me gustó la idea y de repente pusimos una página en internet que decía, ¿te gustaría recibir mes a mes café orgánico a la comodidad de tu casa, desde el cafetal a tu casa? Y recibimos 100 correos electrónicos del sábado al domingo en la mañana. Entonces al mediodía del domingo lanzamos la página oficialmente, ya con ese respaldo de 100 correos que decían, sí, sí me gusta la idea. Pusimos la página como al mediodía y a las, ¿qué será? 7 de la noche ya teníamos 4 suscripciones en ese momento. Entonces fue buenísimo porque ahí confirmamos que la gente quería lo que nosotros estábamos haciendo porque pusieron su dinero y dijimos, ya que acabó el Startup Weekend, ganamos primer lugar y al siguiente día era de, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo le mandamos este café a las personas que dijimos? Entonces tuvimos que tomarlo muy en serio, empezamos a buscar todos los métodos de envíos, las cajas, movernos aquí y allá para poder hacer la parte que no es digital y mover todo atrás para que pudiéramos enviar esos cafés. Entonces al principio creo que le perdimos demasiado porque lo enviamos y costó demasiado el envío y aquí a que llegaba hasta Tijuana, por ejemplo, que tuvimos uno que tardó dos días, tres días creo y ya llegó el café y llegó fresco y lo más bonito es que esto de la tecnología hace que tú tengas una comunicación tan directa con el cliente que recibimos una foto del cliente con su café, con su tacita diciendo muchas gracias, hace cuánto que no podía tomar un café de Chiapas porque lo visité un día pero no había podido tenerlo otra vez, ¿no? Y de esta forma todo aquel que ya conoce Chiapas y el que ha escuchado que Chiapas tiene uno de los mejores cafés del mundo ahora lo puede tener en la comodidad de su casa. Con esta pregunta de si podemos saber si esto hubiera funcionado en otra época que no estuviera tan avanzado en Internet es difícil, la verdad en el Startup Weekend me decían que probara esto porque era el momento o sea, estábamos en un momento donde el Internet estaba empezando a cambiar la forma de comprar cosas mi esposa sí compraba ropa por Internet y yo no lo hacía, yo decía ¿cómo? yo siempre cuestionaba por qué lo hacía y cómo iba a saber que iba a llegar algo que le iba a quedar, por ejemplo entonces, hasta yo lo dudaba, el detalle aquí fue decir, vamos a emprender, vamos a aventarnos a hacerlo y desde que empezamos en este concurso fue preguntarle a la gente si lo quería y 100 personas pusieron su correo decir, yo sí lo quiero pero a la hora de poner la página y decir, a ver, pon tu dinero ahí fue cuando la verdad, cuando lo empezaron a hacer nos dijimos, acá hay un negocio, acá hay una idea gracias a esto y gracias a que gente se empezó a aplicar a nosotros casi que será mes y medio después de que arrancamos y empezamos a trabajar en las noches, en la madrugada, en los fines de semana pudimos lograr algo que le interesó, un fondo de inversión y nos habló y gracias a eso hasta renunciamos a nuestros trabajos después y hablo de trabajos porque yo tenía dos, mi esposa tenía uno pero era de 8 a 7 y era como 12 pues yo les invito a, en este caso aventurarse en el mundo del café saboreando los mejores cafés orgánicos de Chiapas uno de nuestros socios es Víctor Salas y es un catador Q que él puede ir viendo una taza y decir, es una buena taza le doy tanta calificación y tiene un certificado internacional para determinar qué es una buena taza y este catador Q nos dijo, la mejor experiencia para la gente va a ser que empiecen con este café, luego este, luego este, luego este y así vas a ir pasando por los mejores cafés de Chiapas hasta llegar después a otros estados entonces, está bien fácil, tú nada más te metes a la página web que es mycoffeebox.com, le suscribes por $179 pesos que incluye ya el envío de FedEx que llegan un día, dos días a tu casa más 500 gramos de café que puede ser en grano molido no te vas a arrepentir y si no te gusta el café, te devolvemos tu dinero estamos así de confiados de esto y vas a poder probar lo mejor y además apoyar una causa muy buena que es estos pequeños productores que siempre han vendido su café a muy bajos precios ahorita que le están poniendo su nombre, su marca ya pueden ganar más dinero y solo necesitamos a la gente que nos ayude a poder consumir más de este café del café mexicano, del café de Chiapas en este caso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!